Nosotros fuimos despedidos el 1 de abril del correo, sin causa, recibimos el telegrama y bueno, quedamos en la calle. Todo viene por un reclamo que tenemos nosotros sobre mala liquidación en nuestros haberes, que se inició aproximadamente hace 5 años. Y bueno, la empresa tomó esta medida ahora de despedir gente y pidiéndonos cuando nos despide que si renunciamos a los reclamos nos reincoporan. 5 compañeros de acá de Trelew que recibimos el telegrama, 3 compañeros renunciaron y en este momento están ellos trabajando en el correo, los reincoporaron. Liquidación final, a nosotros nos liquidan una parte del sueldo, que vendría a ser un 30% porque el 70% lo cobramos en actas. Así que bueno, el reclamo que nosotros iniciamos es sobre esas actas para que las pasen al sueldo como debe ser. Esto en el correo viene sucediendo hace un par de años a nivel nacional. La misma abogada ha recibido amenazas, golpes, robos, hay apriete en la plaza empresarial, los compañeros mismos que están trabajando ahora los siguen presionando. A mí en su momento también me amenazaron. ¿Cómo fue esa amenaza? Mediante, fue telefónica, me llaman un día para cubrir la sucursal de Olavo. En su momento yo estaba como candidato para suplantarla porque el jefe lo retiraban y recibí un llamado gremial diciéndome que yo estaba postulado, que tenía el perfil, pero tenía un solo problema, que era el juicio. Si yo desistía del juicio, me entregaban la sucursal de Olavo. Yo no desistí, así que no me entregaron la sucursal de Olavo y después me despidieron.